Más o menos compré de un aproximado de un kilómetro, vamos a decir, son unas 10 o 12 cuadras más o menos. En las cuales ya la obra ya se empezó a llevar. En cuanto al aspecto técnico, ¿qué es el espesor de asfaltado que va a tener? El espesor de asfaltado más o menos es un promedio de 5 centímetros, el cual está sustentado en el estudio de suelo por el condado. Estamos hablando de 2 pulgadas. 2 pulgadas, exacto. ¿Eso significa que va a ser oportuno el tránsito pesado por el lugar? Lógico. ¿Resiste? Lógico, porque no solamente, como se llama, soporta la carga, lo que es el esfalto, sino una buena asimetación, como se puede decir, a su base y base que va a tener. ¿Cuánto tiempo está programado para su ejecución? Son 90 días. 90 días. 90 días, sí. Ahora, ingeniero, más allá de repente de las pistas, las veredas también, coméntanos un poco, ¿cuál es el metro lineal que es una cosa? El metro lineal ahorita no lo tengo en la mente, pero sí también igual con todas las aplicaciones técnicas. No lo tengo en todo momento en la mente. ¿El tema de la rampa para los discapacitados también? Eso es un tema muy primordial para la administración. También se va a construir. También no sabes cuántas rampas. Sí, no, depende de cuántas estrellas tengamos. Ahora, ¿va a contar con sardineles o no? Con sardineles, sí. También. ¿Amos extremos o cómo sería en todo caso? No, eso es dependiendo de las partes donde se vaya a necesitar, con las cuales nosotros continuamente iremos a inspeccionar la obra. Había unas viviendas que estaban un poco sobresalidas para un extremo de la carretera de la pista. ¿Esto se va a modificar o cómo va a ser? De hecho que se va a modificar. ¿Ya se va a conversar con los propietarios? Sí, ya se va a conversar con los propietarios. Los propietarios están de acuerdo. Se les ha señalado exactamente cuál es su límite y cuáles ellos han aceptado. Ahora, ¿el costo total de la obra cuánto es? El costo total es 3 millones de pesos. ¿Incluido las que ya se han hecho o este es un nuevo presupuesto? Un nuevo presupuesto. ¿Esas obras que se han hecho, cómo van a quedar? ¿Se han hecho algunas cosas ahí? No, esas son ya una obra, la anterior ha sido una obra líquida. Y ya nosotros ahí no tenemos un presupuesto y nada por el estilo. Siempre se ha cuestionado en la gestión anterior de que la obra que se ha ejecutado, se ha hecho los cambios de tuberías, tanto de agua y desagüe, quedaron en un mal estado. ¿Se ha podido de repente evaluar si está en perfectas condiciones, o las tuberías, para que no tenga contratiempos en el momento de que se asfalte? No, justamente se está haciendo en mapa, coordinando con nosotros, se van a hacer unos cambios de tuberías, se está haciendo totalmente. Unos cambios de tuberías, en condiciones domiciliarias, en fin. Porque al momento de que ya se comience la base, y luego el asfalto, ya no se va a poder tocar eso. Porque si los tocan vecinos, etc., o la misma en mapa, fallaría ya nuestra promoción. Ingeniero, comienza la obra y las mismas personas que viven alrededor deberían tomar en conciencia que de todas maneras, si quieren tener esta parte, tener bastante cuidado por los trabajos que se van a realizar. No, de hecho, de hecho, porque esa obra ya terminada, ya no la pueden tocar. Ya no la pueden tocar. ¿El tema de jardines, áreas verdes, también se va a ver? Sí, sí, también, también se va a ver. Ahora, respecto a los trabajadores, ¿se ha coordinado ya acciones con construcción civil o sea? Sí, 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 no hay ningún problema en eso. ¿Los porcentajes se le han aceptado de cantidad? Le podría pedir al 20% cada día. Sí, sí, es un tema de los privados, no me corresponde nada. Sí, 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 sí.